Música Voy a cantar un corrido de un caso que sucedió Y en el pueblo Villa Hidalgo don Aguimino murió Lo mató el señor Batillo y lo mató a traición Don Aguimino salió en una madrugada Y de repente sintió varias puñaladas Que don Aguimino le dio a mitad de sus espaldas Batillo se fue del pueblo, quién sabe dónde estará Gonzalo, Meles y Antonio ya lo fueron a buscar Y jurán que ese cobarde lo tendremos que matar Música El señor don Aguimino, él se quería defender Pero el cobarde Batillo, luego se echó a correr Ahí murió Maximino, la sangre lo goa a él Soy Calderón Medina, es policía judicial Es un gallito montino, que no se sabe rajar Y juraste a ese cobarde, un día lo voy a encontrar Adiós Maxini nos diera, ya te fuiste a descansar Dicen todos tus hermanos, no te vamos a olvidar Vete con Dios hermanito, un día te hemos de vengar Música Música Música